Gracias, señor presidente. Para referirme a este proyecto de ley, la realidad es que hoy por hoy el mal uso de la tecnología, de los celulares, está justamente haciendo estrago, más que nada quizás en los sectores más vulnerables, a donde hoy realmente también sucede que un padre, para que su niño no le moleste, le da el celular con los jueguitos para que jueguen y esté entretenido en eso. Pero creo que realmente con el tiempo se determina que es muy perjudicial. Cada vez aparecen justamente las páginas que a veces son totalmente prohibidas o de juego, y eso lleva justamente a distintos problemas que se tienen justamente en la sociedad. Y con respecto a la educación, creo que realmente tenemos que comenzar a discutir para trabajar seriamente en un proceso educativo que realmente sea de mucha utilidad para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Yo creo que hoy por hoy el uso de la tecnología es buena, pero realmente también debe ser controlada, si no también nos termina perjudicando. Por eso creo que también la educación acá en la provincia de Salta debemos justamente discutir. Como la vez pasada, hoy por hoy la calidad educativa, los números realmente son muy alarmantes. Es entonces por eso que también tenemos que discutir la calidad educativa en la provincia de Salta. Y en esto lo hemos planteado a nuestra Ministra de Educación para que por lo menos en nuestro departamento comencemos, trabajemos y veamos cómo revertir, cómo comenzar a revertir la calidad educativa. Y en eso es un trabajo grande, enorme, que se tiene que realizar, que tenemos que comenzar a discutir. Hoy por hoy, realmente a veces creo que hay que utilizar la tecnología, pero de manera controlada, de manera eficiente, de manera que realmente nos sirva. Porque si no también prohibir por prohibir, no sirve. A veces sucede lo contrario. Y en eso creo que Salta debe reflexionar sobre cómo revertir la calidad en el aprendizaje y preparar a los jóvenes para un futuro laboral que ya está aquí. El tiempo apremia y no hacer nada ya no es una opción, señor Presidente. Gracias. 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 Gracias.